Suscríbete ahora a nuestro newsletter ratio, 0 quintos y hermosillo, son, tan solo en el mes de mayo se han presentado 329 casos de violación a los derechos del menor en el estado de Sonora, afirmó el procurador de la defensa de los derechos de niños, niñas y adolescentes de Sonora, Ben Césslao Cota Amador. Estas denuncias, detalló, han sido en su mayoría por omisión de cuidados, con 206 casos, de ahí le secunda abuso físico con 103 y 97 de negligencias, convirtiendo a dicho mes en el que ha tenido más requerimientos de este tipo en el año. Sin embargo, Ben Césslao Cota aclaró que eso no significa que la violencia hacia el menor haya crecido, sino que la denuncia ha aumentado, lo que permite a las autoridades tener una visión más clara de la situación de vulnerabilidad que viven muchos menores en el estado. Aunque mayo registra el mayor número de denuncias, no pienso que sea una cuestión de violencia lo que haya incrementado ese número, sino que le atribuyo a que se han agandado las denuncias. Creo que es la confianza que hay actualmente en la ciudadanía lo que le ha permitido no callar y buscar el apoyo en el 911 para acusar este tipo de situaciones, manifestó. Después de una denuncia, explicó Cota Amador, se busca tener un contacto con los acusados por medio de trabajo social, ya sea que se acuda al domicilio o se cite a la familia en cuestión, de ahí si existen datos que muestren algún riesgo para el niño o adolescente. Se les hace estudios psicológicos y toxicológicos a los padres o responsables y se determina si son aptos para el cuidado de los niños, en caso de que no lo sean, agregó, se pasan con un familiar o instancia de apoyo donde pueda tener los correctos cuidados. Queremos dejar en claro que el centro de asistencia social es un cuidado temporal y siempre buscamos que sea por el menos tiempo posible, por eso tratamos de dar la terapia correcta a los padres para reforzar a la familia y que el niño pueda volver a vivir con ellos, pero en caso de que los tutores no cumplan con dicho requisito, se empezaría el proceso de pérdida de patria potestad. Puntualizó, xplhvjun, 2018 calificar la nota, 0 rating, yo expreso. Repórtanos por WhatsApp 6 6 2 1 2 6 2 7 2 1 x resultados de la encuesta.